de apoyo Jorge, una entrevista Jorge, una entrevista Jorge, una entrevista ¿Te gustó el resultado? Me gustó el resultado, justamente era lo que yo decía mi pronóstico fue Wendy siempre también quería que le fuera bien a Nicora de hecho creo que le fue bien, pero fue Wendy siempre mi pronóstico te lo dije a ella Yo creo que Sergio no soportó ser el cuarto No sé, ahí habían caras raras pero la verdad es que a mí me gustó mucho que fuera Wendy, siempre se lo dije dentro de la casa le dije tú vas a ganar no sé qué, ya sabes, ella nunca se lo creía pero pues sí, yo le dije es que no es algo loco realmente es el reflejo de lo que vienes haciendo vienes haciendo un buen trabajo entonces es normal, es muy merecido ¿Qué finalmente sentiste ser el protagonista de los sueños húmedos qué loco, ¿verdad? no lo sabía de repente me taggearon y lo vi y dije qué loco esto era Wendy se lo dije, creo que subí una historia o algo y dije Wendy te lo dije me iba a ir con tu cariño y con tu amor pero la verdad es que no ya hablando jugando obviamente con ella pero hablando en serio creo que tuve una muy buena relación con ella el tema es que yo siempre le dije a ella ella se puso la barrera porque pues estaba en el otro cuarto entonces al final jugando al juego de dos equipos pues como que a veces te llevas bien con alguien pero ¡ay no! mi equipo es este pero yo le dije se dedicó varias yo le dije son ¡ah! mira eso está diciendo tú oye ¿dudaste en algún momento del resultado que Wendy no resultara favorecida la noche de ayer? no yo siempre estuve muy convencido de que no sé llámame hombre de fe pero siempre estuve muy convencido de que Wendy iba a ganar la verdad lo tenía muy claro de hecho pusimos una quiniela en hoy y yo lo dije dije Wendy gana oye otra de las polémicas que se dio anoche fue que en la posgala ya no vimos a Paul ni a Sofía dentro de este dentro del programa solamente ustedes en la foto oficial ya no las vi ya no lo vimos si es cierto no sé por qué Paul no estaba ahí de hecho yo le pregunté a Ferca le dije oye ¿y el Paul? no estaba ¿verdad? no fue no sé por qué de hecho el otro día también tuvimos una cena sé que no pudo venir por sus papás estuvo también con bueno con su mamá y con su padrastro creo que estuvo con ellos y no sé qué tuvo pero a ver si le llamo y le digo ¿qué onda? porque también tengo que verlo y ese es mi hermano del alma oye ahora que finaliza este proyecto ¿cómo terminas tú? ¿cómo lo visualizas ahora con todo este hate que se dio en las redes sociales? al final de cuentas ¿cómo es la perspectiva ahora que finalizó? pues yo espero no sé la perspectiva pero yo lo que sí espero es que pues ya que todos terminamos ya que ya no es un juego porque ya salimos del juego pues ya que todos podamos tener la mejor relación posible y apoyarnos en todo lo que sea porque al final fuimos la familia de la casa de los famosos entonces yo espero que todos nos apoyemos que todos estemos ahí echándonos la mano y en lo que podamos contar contemos con los otros ahorita que llevas un tiempo afuera ¿ya lograste asimilar todo lo que se vivió ahí o ya no te cae el 20 de todo lo que ha pasado en ese tiempo? no, sí, la verdad sí, la verdad que ya con dos semanitas que llevo fuera ya he conseguido entenderlo y más que entenderlo desapegarme de esa sensación y de esa emoción que uno tiene dentro ya desde fuera verlo de otra manera y agradecer sobre todo lo bonito que nos dejó y que nos está dejando ¿cómo concluye esta experiencia? ¿cómo? ¿cómo concluye esta experiencia ya que terminó? pues yo estoy muy feliz ahora la verdad estoy muy feliz creo que me ha ayudado mucho profesionalmente también como ser humano a seguir más enfocado y sobre todo a autorreconocerme de una forma en la que vi virtudes que ni siquiera sabía que las tenía así a este nivel entonces creo que también me ayudaron a crecer mucho lo agradezco en cierto modo ¿qué sientes que ha sido tema de conversación quizá en diferentes programas de televisión por este tema tan polémico tan pegajoso también? ah, pero ¿pégate pa' mí? ah, claro pégate pa' mí pégate pa' mí pégate pa' mí ahorita es una locura es una locura estuvimos en las listas de iTunes en la lista de Spotify emisión artista verificado vamos a seguir haciendo es mi hobby ya saben que yo soy actor realmente pero es lo que dije llevo haciendo música en mi casa por hobby desde el 2017 jamás voy a decirte que soy el cantante porque la verdad yo respeto mucho a un cantante así como respeto lo que es actuar y lo que más costado ser actor de verdad pero pero es un hobby es algo bonito y si yo me divierto y puedo divertir a los demás pues qué tiene de malo ¿no? es una colaboración Wendy igual canta con la Wendy me gustaría una colaboración con la Wendy podríamos hacer una colaboración con Poncho ah sí con Poncho también podría ser podría ser con el Emilio obviamente con el Emilio y con la Raquelita que le tengo mucho cariño no, no, saludos a Yucatán por favor como de Yucatán oye a Yucatán pues a todo Yucatán querido fui me lo pasé muy bien me queda mucho por conocer pero tengo ganas de ir para allá así que les mando una abrazote espero que me reciban con mucha después ya de mi casa carnal vámonos ya oye Jorge oye Jorge ¿cómo toma las palabras que dijo anoche este Sergio donde literalmente ofreció una disculpa ¿crees que quiso limpiar su imagen ante ustedes el Team Cielo? pues mira es una persona inteligente yo creo que quiso sobre todo quiso hacer entender que dentro estaba jugando ojo eso no quita que yo sigo pensando y no comparto con que yo tenga 50 años de carrera no jugaría así de agresivo no es mi forma pero creo que quiso hacer entender que era un juego dentro y que hay que ver si ahora de verdad fuera ya agarra otra línea la que debería de ser ¿no? ¿y qué viene para ti? ¿hay proyectos quizás alguna novela? pues estamos viendo de hecho vengo por eso vengo porque ando platicando aterrizando mucha información muchos planes todavía no te puedo decir nada porque hasta que no lo firme no me gusta decir las cosas pero vienen muchas cosas y estamos preparándonos para eso yo soy muy disciplinado y no voy a dejar de prepararme nunca oye ¿cómo dices que los planes ya no se les van a dar con esta repartición del millón de pesos que ya se le prohibió a Wendy que obviamente que no puede repartir a mí me parece bien me parece bien que Wendy se lo gane se lo merece también conocí tuve la fortuna de conocer a sus papás son unas grandes personas a su hermana y creo que se merece ese dinero y sobre todo poder hacer los planes que ella tiene con eso ¿no te los encontraste ahorita? ¿cómo? ¿no te los encontraste ahorita? no ahorita no porque yo iba a otro lugar ellos los vi que estaban en hoy entonces pero nada oye ¿y la novia dónde anda? porque siempre te vemos con ella pues la novia anda haciendo tal vez sus cositas obviamente tiene sus tareas su tour y yo las mías entonces pues no hemos tenido tanto chance pero cuando podemos pues si se puede dormir juntos mejor a desquitar el tiempo ¿cómo? a desquitar el tiempo a desquitar el tiempo a relajarnos que ya ha habido bastante tensión ahí dentro Dios mío bastante porque anoche también otra de las que fue tendencia fue Ferca porque decían que como que no le pareció lo que decía Sergio al momento de su salida sí claro pues obviamente ya saben que Ferca es muy honesta es muy frontal también pero es lo que yo digo siempre le han tomado por ese lado porque ella tiene una parte muy amorosa y muy cariñosa que yo conozco de ella y que eso es lo que también me gusta y me enamoro de ella pero es muy honesta y entonces a veces la honestidad se toma como fuerte porque yo creo que se puede ser honesto pero no mal educado y yo más bien a ella no la no la percibo mal educada al contrario a aprender a los chicos exacto pues muchísimas gracias 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 hermano gracias